buenas tardes familia bienvenido otro día mal canal que tal como estáis por ahí pues nada pues por aquí bien ha venido a mediodía pero aún más bien temprano más que por la tarde porque aquí está lloviendo y han aligerado la los repartos y han venido antes o sea que ya tengo aquí la compra sin que vamos a ello venga vamos a ver familia como vaya saliendo vale como vaya saliendo porque aquí tengo todavía congelado lo único que una cosa congelar que tengo aquí a donde está la caja mira está aquí la caja que yo he comprado en cubrirán hoy la compra que habéis visto ya y bueno que lo habréis visto porque este vídeo aunque el mismo día grabado hoy es sábado domingo por lo menos hasta el lunes el lunes no estáis viendo el lunes vaya y y no me acordaba entonces como no me acordaba que había cogido esto porque la de la tarta esa pero bueno nada he cogido de congelado nada más que esta marca unos bombones de almendras que ven 6 en lo que he cogido que yo sepa es porque más cosas me ha dicho mucho que no venían de congelado que lo demás es frío mira una dos a ver si yo puedo ok vale mirad costillas de cerdo dos bandejas de costillas de cerdo el precio a 5 con 29 pesa 840 gramos 4 con 44 esa una y está 4 con 95 costillas porque para hacer un día con quizá en quizá de papas en vez de hacerlo casi siempre trabajo de uno últimamente tejido de pollo y o ser dos pues digo pues voy a hacer los meses de costillas que alguna vez lo he hecho y también sabe muy bueno de costillas que más a ver mira he cogido un trozo de lomo para hacerlo al horno cualquier día os digo a 5 con 19 pesa un kilo doscientos setenta y cinco gramos 6 con 62 pues nada mirad qué pintasa tiene pues nada pase el otro día pues al horno lo que sea voy a tirar la caja esto y en pase el otro día y con cualquier cosa al horno unas papitas una verdurita lo que sea y ya está hay algo más de carne en esta bolsa me sale algo más si me sale aparte algo más ahora os lo enseño mirad aquí me sale dos mulos y un ramullo de pollo que está a 3,99 y pesa 660 gramos 2 con 63 pues nada que quiero que no con un buchero vamos a seguir corazones mío ya si va saliendo mira cabeza de lomo al vacío mira cabeza de lomo un trozo de cabeza de lomo al vacío que vale os digo vamos a ver pesa un kilo doscientos setenta y dos gramos a cinco con sesenta y nueve el kilo 7 con 24 certificados de bienestar animal pues nada lo he cogido también que también la puedo hacer o bien la fileteo yo o bien la viso o bien la horno con algo fin ya veremos familia dos paquetes de hamburguesas de estas que vienen seis vale de estas que vienen seis he cogido dos paquetitos para tener para los niños es está el kilo a siete euros con dos céntimos si tres con setenta y nueve cada paquete y es de hamburguesa de cerdo y vacuno para tener para mis niños hay hamburguesilla y eso es que más de carne si bien algo más ahora ya os lo enseñaré miran me sale un paquete de ensalada de cuatro estaciones me sale un paquetito de queso como el queso de burgos pero de la marca carrefour queso blanco de estos veces muchas noches lo que se nos queso fundido de este también el caserío pero de la marca carrefour he cogido también un paquete que son de 400 gramos bien en 24 por aquí me sale una mortadela siciliana yo había cogido otra marca pero no habría mandado esta bueno en la marca el pozo mirad y tenéis el precio un euro cincuenta 225 gramos y demás dos paquetes de tranchetes de estos de queso que vienen 30 lonchas en cada paquete especial para los sándwiches y esas cosas que eso era he cogido también un paquete de 200 gramos que eso era un paquete de cuatro que eso demostrar en la cheda samson samson no sé qué queso será y en mental 200 gramos pues he cogido un paquetito para que tenga los niños ahí para la pasta y eso otro paquete más de ensalada me sale por aquí y cogí un botecito de tomate rallado aunque yo muchas noches cuando miga me llamo muchas veces quiere tostadas de tomate yo en la licuadora le lavo dos o tres tomatitos esos chicos lo licuó y tengo tomate para ese día para día siguiente he hecho un chorrón de aceite de oliva un pelín de sal y se lo trituro para días para ese día para esa noche una tostada y para el día siguiente pero bueno he cogido un botecito no se tomate rallado pues por siquiera ligera a ver que no sé no veo ni la cantidad familia que trae no la veo pero no mucha cantidad pone valores medios por 100 gramos pero no no veo así peso neto 230 gramos que chiquitillo y madre mía pulines que pequeñito queso de untar he cogido queso clásico de untar el blanco no te hace 300 gramos ya saben marca carrefour he cogido uno tenía mucho tenía tiempo que no comía el de sabor a salmón el queso pero marca carrefour no hay o por lo menos yo no lo he visto vale entonces cogí este de filadelfia que son 150 gramos se me apetecía probar el queso ya llevaba mucho tiempo que no lo comía y a mí me gustaba el de salmón he cogido este también de la marca carrefour queso azul una tarrinita también de queso azul de 125 gramos porque como tengo ahí el panecito esté crujiente integral pues para una noche que cojas dos tostaditas o tres y te puedes echar un poquito de queso o algo así un tablo y fuera ya tienes la cena otro tomate triturado otro de quesito he cogido esto porque a mi gabriel estas cosas duran en el frío y a mi gabriel le gusta estos quesitos así además hasta noviembre o sea que he cogido ese quesito otro más de queso azul esta bolsa fuera y aquí he cogido marca bio vale porque es que las que yo compré las que yo había pedido no había no había y me han cambiado carrefour bio son bio castilla de costillas de ñojo ecológica claramente son más caras yo había cogido una más económica y pero bueno son más caras son de ternera porque le quería echar la costilla que venía entera lo que el trozo entero que viene partida en tres trozos pero no me importa porque el hecho un trocito nada más y fuera madre mía es que alquilo a 12 con 99 familia y pesa 406 gramos 5 con 27 pero bueno ya está al no está la otra pues me han mandado esta costilla de tener hasta lo que le he hecho un trocito al puchero en vez de echar la costilla entera por hecho un trocito y fuera más que eso de la marca simple que eso de vaca tierno cuánto viene 200 gramos que a mi gabriel le gusta mucho le encanta el queso a los otros dos chicos no salmón ahumado que yo son 100 gramos pero lo vi se me antojó digo yo voy a pedir un paquetillo de salmón ahumado y cogí que a mi marido y a mí gabriel no lo sé los chicos no pero a mi marido a mí nos gusta digo pues para dar un caprichito que son 100 gramos de salmón ahumados vamos a seguir corazón mirad más ensaladas mirad dos paquetes de ensalada esta es otra diferente esta es la gourmet os leo lo que lleva pone fuente de ácido fólico lleva escarola rizada radicchio no sé canónico el redicho en la cole está pero como mora la cómoda pues nada he cogido dos paquetes de papel ensalada de esta a mi gabriel le encanta la seta familia le gusta mucho a los chicos no pero a gabriel si le gusta mucho la placeta y nada a 7,69 está el kilo vale está pesado 206 gramos 158 y esta pesa 209 gramos 161 pues para hacerlas a la plancha a mí gabriel a mí nos gusta mucho la seta este mes como estáis viendo pues estoy cambiando algunas cositas que no suelo coger otros meses pero bueno ahora no no con tanta cantidad y hay meses porque cogen más cantidad otros meses cogen menos y hay cosas que no cogen y la cogen un mes que diga pues no lo he visto pues lo voy a coger para cambiar un poco hace tiempo que no cogía también masa de hojaldre si masa de hojaldre pues por si quieres hacer no sé cualquier cosa para los críos unos croissants o una base como si fuera de pizza pero con de hojaldre pues total que he cogido dos dos bases de de pasta de hojaldre ahora aquí me sale dos de chorizo dos de chorizo verde de carrer food y aquí me sale más carne compromiso bienestar animal pone familia o troceado para guisar de cerdo 652 gramos a 5,95 388 pues he cogido esa y esta que pesa pesa un poquito más 701 gramos 417 para hacer guisos y para hacer esas cosas así deciros que no lo he dicho familia es para no cogerlo porque hoy estoy un poco con los codos regular entonces deciros que he cogido tres cajas de leche de la de silactosa desnatada vale tres nada más tú sabes que yo siempre cojo 67 cajas pero tengo leche en el pasado entonces no he cogido tantas cajas he cogido tres vale entonces he cogido tres cajas de leche perdón desnatada pero silactosa desnatada vale qué más he cogido que no vale por ahí me saldrá un saco de patatas que ya lo he visto sé que está en una de las cajas un saco de patatas de 10 kilos estos sacos grandes que yo cojo de 10 kilos también viene ahí en el saco mira aquí me sale un queso edad de 200 gramos también bacon este mes pues he cogido bacon bacon tira he cogido dos paquetes cada paquete viene de 200 gramos para tenerlo ahí familia estas cosas duran tendrán ese rayito claro duran y por si hacen unos macarrones o con nata o el otro día tenía leche evaporada hice la pasta pero con leche evaporada también y sale buenísima que no le quiere echar nada engorda menos con leche evaporada y sale también muy buena y te pero también le puede echar con un poquito de ver y confín para tener ahí o hace por ejemplo la base esa de hojaldre y le quiere echar un poquito porque le vaya por no sé cualquier cosa por siempre otro paquetito de queso que por las noches y noches que ya os he dicho que como me como uno mortabela con aceituna 250 gramos este queso como he dicho lo vi mira creo no le hagan mucho caso pero creo que una vez hace ya pues creo que fue antes de la pandemia o en la pandemia en casa de mi madre no me acuerdo creo que lo llegamos a probar pero no me acuerdo y provolone con orégano este creo que se mete así como que en el microondas sacado de aquí claro en el microondas aunque se ven unas casualitas de barro pero yo no tengo casualitas de barro y se puede mojar con pan muchas personas le echan como un tomate lo pone y también para mojetear no lo sé bueno yo lo he cogido lo vi y de 150 gramos y mirad la gordura que tiene ve y nada lo he cogido pues para tenerlo ahí por lo que sea margarina he cogido solamente una porque tengo margarina y todavía con sal fuente de calcio y alto contenido de vitamina a de de medio kilo he cogido una nada más porque tengo ahí pero claro ya ya el uno empieza en los colegios y ya empiezo pues con los sándwiches pues nada es un paquete de salsichas de estas que vienen cuatro otro paquete de queso edad este mes la cosa para por el queso habéis dado cuenta es que hay meses que no hay meses que con otras cosas en fin guacamole he cogido de los pequeñitos 95% de aguacate sin gluten y sin lactosa pues nada he cogido ¿de cuánto es? de 200 gramos cada uno porque para el desayuno también lo podéis usar o para una cena como yo he dicho un par de tostaditas o tres con un poquito de aguacate un poquito de lo que sea una milla queso o un poquito en fin ya tenéis un desayuno o un o una cena ¿qué más? hay más carne este mes se me ha ido la mano con la carne ¿qué voy a hacer? pues nada chuletas de aguja de cerdo me parece que hay otra bandeja más sí he cogido también chuletas aparte aparte de haber cogido la cabeza en trozos también he cogido así chuletas de aguja de cerdo 600 gramos a 5,79 3,47 he cogido esa bandejita y esta 4,21 y nada ¿qué más? ah vale queso había cogido dos familia uno no dos yogures me quedan ahí creo que son 4 o 5 yogures más no me quedan o sea que he cogido un paquete de estos que vienen 16 porque yo normalmente esto lo cojo mirad os comento los de galletas son de Axel no quiero otro yogur ahora ¿qué les deseamos de galletas? si algunas sabéis donde venden solo de galletas hombre que yo lo tengo aquí claro en Granada o cerca de donde yo vivo o tampoco voy a ir al quinto pepino pero porque claro Gabriel ahora le está tirando poco es muy raro que un día coja uno yo alguna alguna noche a lo mejor cojo uno pa' cenar y los de galletas los 4 de galletas son pa' cenar y me gusta tener alguno por eso pues si hago un bizcochillo hago cualquier cosa pues aparte o abricos algún día uno o lo que sea y he cogido de estos que vienen surtidos fresa, galleta, plátano fruto de rosca, limón y coco pues nada por si hago cualquier bizcocho lo que sea pues uso esto o yo me como alguno anoche fue antes de la noche no sé si fue anoche o antes de la noche no cené nada me cogí dos yogures y eso fue lo que cené es que viene un litro suelto ¿vale? he comprado esta de almendra que es la misma marca que he cogido el mes pasado de Alpro está buena pone con calcio y vitamina baja en grasa he cogido 7 litros entonces me han traído una caja entera de 6 litros que está ahí para coger las pesos y un litro aparte ¿vale? mirad pedazo de col que pesa familia pedazo de col que he cogido porque él quiere hacer puchero y saca para otro día col están bien mirad está como pesa a 2,49 sí vale 2,49 eso a 2,49 familia pero está maciza está maciza pimiento aquí me sale una bolsa si hay más ahora lo enseño a 2,15 960 gramos 2,6 euros he cogido una bolsa también con pimiento vale en esa caja porque son cajas familia algunas cosas me han venido en bolsa y otras en caja paquete de huevos vale ok paquete de huevos son 3 paquetes de huevos de 24 huevos cada paquete ¿vale? 3 paquetes huevos de gallinas criadas en suelo 24 unidades medianos he cogido 3 paquetes de huevos mira he cogido también ahora viene galleteo ¿vale? familia quieren galletas porque Axel me parece que lo dijo el mes pasado me dijo que su amiguito llevan galletas y que yo a él no le he hecho galletas yo siempre me gusta echarle un sándwich familia yo prefiero un sándwich viejamente yo o algo y yo lo dije que yo a Gabriel y a Yago le echaba galletas con dos chicos pero a él no a él le he hecho sándwich y él pues quiere también y dice el padre compra al niño galletas surtido de galletas cuando se gaste se han gastado o sea que no es que todos los días vaya la galleta no, él va a llevar su sándwich su fruta ¿vale? pero un día o dos de los cinco días uno o dos a la semana que lleve su galletita dice que los niños llevan galletas y ahora no le compran galletas pues nada vamos a cogerle una galletilla al niño y porque me da cosas chiquillos el padre es chiquilla digo pero Karen dice yo lo sé es más sano un sándwich dice pero si un día a la semana o dos le he hecho una galleta tampoco va a pasar nada dice que toda la vida hemos comido galletas y total que he cogido galletas familia pues nada no sé he cogido a estas parecen como las tostas ricas ¿verdad? pero se llama tosta kit con calcio y hierro y seis vitaminas por total tres paquetes y cada paquete de doscientos gramos puede he cogido un paquetito de esas galletas que no solamente es para él que aquí en la casa si por ejemplo Gabriel se le antoja coger dos o tres para merendar o allá o las cogen pero vamos que es para los tres he cogido mira sin rastro rápida evaporación pone ideal para limpieza de superficie objetos de día a día o sea para limpieza de la casa 70% alcohol para desinfectar familia pues nada pues yo lo vi y digo pues yo lo voy a coger y para darle pues no sé pone a los cristales pone a las llaves para los coches para los zapatos para bueno total que lo he cogido de la marca expert del carrefour lo he cogido de 150 mililitros para tenerlo aquí para desinfectar cualquier cosilla agua este me he cogido uno porque el mes pasado cogido y cuando lo cogí tenía otro grande empezado de la fábrica esa que yo del almacén ese que yo lo cojo y tenía uno casi a la mitad entonces tengo uno entero sin empezar todavía y el otro ya va como una cosa así pues entonces la verdad he cogido uno del carrefour marsella casi casi 4 litros que tiene 3 750 pues he cogido uno la va bien es de marsella y que más y flor de asada vamos yo la va bien espera familia voy a guardar todo esto que tengo aquí un montón y seguimos ay corazón mío vamos a seguir mira todo lo que tengo ahí bueno pero los huevos que me falta un paquete ahora por guardar y una de las galletas que están encima de los huevos eso ya lo he enseñado pero del otro os voy a enseñar las cantidades familia hemos guardado un montón de cosas me falta para eso vamos a seguir mira he cogido una garrafa de aceite de girasol de 5 litros una garrafita de girasol tengo que cambiar el aceite ya a la freidora con la cara he cogido dos hay uno ahí y otro aquí chococao soluble de 900 gramos está muy bueno a mi niño le gusta súper bien pues ya me queda poquito y he cogido dos para reponer he cogido esta aceituna alineada de son medio kilo 500 gramos pone aceituna verdes partidas alineadas sin sabor de como es sin potenciador de sabor bueno pues he cogido esta sabéis que yo no sé de coger aceituna pero bueno hemos las vi y digo vamos a cogerla batidos de chocolate hay uno dos tres vale dos delante dos detrás cuatro y este cinco cinco paquetes de seis de batiditos de chocolate la galleta safari que ya mi axel la ha abierto mini safari se ve que son cuatro bolsitas es una bolsita con galletitas dentro parece ser pues bueno un paquetito de esta galletilla eh que más vale eh café monodosis de descafeinado 224 gramos esto es para para la cafetera que yo tengo ahí y tengo como tengo café café natural y me descafeinado tengo menos pues he cogido uno de descafeinado por si viene alguien o lo que sea pues tener de los dos cafés café normal natural y descafeinado sopa de esta me imagino que vendrá más pero bueno me ha salido un paquetito de cal no sopa de pollo con fideillo que lleva aceite de oliva caldo de pollo que estas de litro un, dos, tres, cuatro vale con este cuatro cuatro litros de caldito de pollo que sabéis que como he dicho quiero hacer puchero pero para cuando no haya puchero pues caldito de pollo esto para Gabriel que sabéis que le gustan a Gabriel porque esto ya voy a hacer le gustan pero como son más duras le tiran menos pues nada yayitas con miel que son 250 gramos es chiquita pero cuando las veo se las cojo a mi Gabriel ya sabéis pues nada un paquetito ahora pan de hamburguesa en vez de un paquete es que me he cogido dos porque como he cogido dos paquetes de hamburguesa y cada uno viene en seis aún así me va a faltar pan pero bueno hay veces que se lo pongo en pan mismo o en pan pan las hamburguesas o sea no hay ningún problema pero he cogido dos paquetes de pan de hamburguesa que vienen cuatro después dos de magdalena uno de galletitas de esta así rellenilla no sé un paquetillo de estos eh mili mili que o no sé galletitas como rellenilla familia he cogido también ya os digo que esto porque yo sé que bueno ahora se apuntan el quito en el cielo uuuh que pena porquería y toda la historia que me da igual pero vamos que ya sabéis que todo esto es para todo el mes ya sabéis que ya sabéis que hay meses que no compro cosas veces es muy raro y hay meses que compro y voy a comprar por ahora sí porque el niño para llevarse al culo también debe esto que es así capuchino descafeinado me he cogido capuchino descafeinado por si me hago alguno después uno dos tres aquí me sale tres sumos de estos de mediterráneo tres sumitos que más salsa queba he cogido uno de esta marca porque no había otra marca me salió esto pues esta cogí después me sale sal me sale sal yodada me gusta coger siempre la sal yodada familia que lleve yodo porque las personas que no comen mucho pescado la sal por lo menos que sea yodada viene mejor entonces he cogido la sal yodada me sale ahí un kilo me sale un pan bimbo aquí no sé cuánto he cogido me sale un pan bimbo blanco ahora de este que viene en 26 ahora os diré los que salen y estos son los dos sumos que os he dicho que venían esta cajita afuera fregazuelo mira he cogido este no sé ni cómo olirá si alguna la habéis probado familia es de litro y medio pone fregazuelo aromático al mediterráneo perfume de larga duración limpia a perfuma y a brillanta yo pues huele bien no huele mal huele bien y ya no sé yo en el suelo el rato que se quedará o sea que nada he cogido que ya no tenía nada suavizante he cogido dos de esta marca he cogido el azul y no te caigas y de esta marca que es diferente de la marca sublime he cogido de talco que sabéis que me gusta mucho he cogido alfombras moquetas tresillos y uso en general he cogido bolvones que no tenía y hacía tiempo que no lo compraba y bueno pues lo he cogido y que siempre hay cosillas que fregar que son más difíciles y tal y lo he cogido mira bananas bananas os digo a un euro con cinco esta pesa un kilo veinticinco gramos un euro con ocho y vienen seis bananas y esta vienen también seis bananas pero estas me han salido a uno con nueve he cogido bananas que a mi Axel le gustan con la leche he cogido estas galletitas como de cereales un kilo setenta y cinco gramos dos con treinta y uno otra bolsita de pimiento vamos a ver azúcar cuida que no te caiga azúcar he cogido dos kilos es que tengo aquí la casa familia dos kilos de azúcar y ahora me sale dos, tres, cuatro cuatro paquetes de zumo de estos de los tropicales porque hacen lo que desayuno por la mañana para echar coles o sea que mirad he cogido un capuchino pero de vainilla por mi marido más bien porque al marido le gustan estas cosas de vainilla y eso le gusta entonces vamos yo también lo probaré pero yo para mi mejor el descafeinado familia porque este no es descafeinado este es normal ¿vale? pero de vainilla lo vi digo niño lo quieres probar y se puede echarme para que lo pruebe digo pues venga y le he cogido uno a mi marido trescientos diez gramos ahora pan de leche o sea bollitos de leche dos tres cuatro cinco familias cinco paquetes después paté un paquete de paté de estos que vienen cuatro latas pues un paquete también latitas de maíz vienen cuatro pues si haces una ensaladita o cualquier cosa o una ensalada rusa si le quieres echar si te gusta así ¿qué más? me falta por aquí aquí el tomate uno, dos, tres paquetes me salen tres paquetes de tomate frito estos que vienen tres cartoncitos tres paquetes también una sopa jardinera y otra sopa jardinera y ahora por aquí he cogido soja pero este bote es un poquito más grande que el que yo cogí el otro día el que yo cogí el otro día que me queda y soja todavía la que compré este en el pasado pero son 125 gramos creo que era perdón 125 mililitros o sea la mitad de esto he cogido esta soja para algunas veces para cambiar la pasta mirad vamos a seguir familia mirad todo lo que tengo ahí ahora para guardar lo que está encima del horno no pesa son los panes y las galletillas las magdalenas eso no pesa pues nada bolsa de tomate así de perilla esto así chiquitito he cogido tres bolsitas ¿vale? os digo la 1,99 esta pesa 1,105 gramos esta 2,20 esta 2,47 y esta 2,00 familia ya tengo que subir poco las cosas me está volviendo la espalda hoy exageradamente ya porque yo me están ayudando a llevarse las cosas otra vez pero me ha dicho mi marido ¿por qué no avisas? he cogido dos cajas las he cogido yo para que no estén inflando las criaturas porque estáis viendo que estoy cortando constantemente porque no me queda más remedio porque son muchas cosas y tengo que quitarlas y me da cosas porque a mí tiene que trabajar esas hace un rato y no voy a estar llamando lo que a dos por tres y a Gabriel también lo estoy llamando pero y viene una vez se viene el padre otra vez se viene pero digo no voy a estar constantemente llamando he cogido dos cajas y me duele la espalda me he hecho daño aquí detrás ya me ha pegado el tirón y me duele la espalda hay dos kilos de cebolla y me dio es que no me puedes avisar bueno eeeh berenjena aunque pesa vale 1,75 el kilo aún 1,165 gramos 2,4 euros ahora estoy haciendo más berenjena porque a Gabriel le gustaban con miel y y la estoy haciendo más o a un pisco le he hecho a la vez un par de berenjenas buenas he cogido un paquete de molletes para mis niños no sé cómo estarán estos molletes nunca los he cogido molletes de antiquera tostar dos minutos y listo sin la tosa pues nada de nuestra tierra para mis niños os digo esto que es os digo esto que es mirad he cogido vale os tiro mirad he cogido dos vale es pan integral familia es pan bollitos de pan integral vale dos bolsitas no sé cuántas vienen cada una valen a 1,35 vale 1,35 la bolsa y vienen 10 bollitos integrales porque así por la mañana tengo yo para desayunar los congelo y los voy sacando y tengo para desayunar yo o Gabi porque los niños integran no con eso mirad he cogido dos mangos como cogí este mes pasado que a mí me hacen me encantan los manguitos dos mangos estos son pepinos eh os digo a 1,89 pesa un kilo justo 1,89 pepinos calabacines 3 calabacines eh a 1,39 pesa un kilo 265 1,76 pues igual pues coge un calabacín se lo puede echar al pisco o hay personas que hacen crema de calabacín nosotros que las cremas de verdura no nos gustan nosotros las verduras tenemos que ser que las mastiquemos pero yo puré yo sé que hay muchas personas que hacen puré de calabaza puré de calabacín puré de verduras tú lo pasas mi tía anda linda que está buenísimo pero es que ni a mí ni a mis niños ni a Gabi tampoco o sea a ver Gabi se lo tuviera que comer Gabi no es delicado nosotros somos más delicados que mi marido pero tampoco está acostumbrado porque yo no se lo tengo acostumbrado a hacérselo pero en mi casa tú nos das la verdura que la mastiquemos como dicen mis niños mamá la verdura que la mastique dice pero yo soy del pasado de puré de ahí a cucharas el puré no nos gusta cada uno yo prefiero comerme la me la como pero a trozos que es lo mismo pero yo puré nada yo sé que está muy buena y todo lo que queráis pero a mí que no nos gusta y a mí me gustan todas las verduras familia pero yo puré no tú me la das es que yo me la coma pero puré no me gusta pues nada eso vamos a seguir ah las patatas que os he dicho el saco de patatas está en esa caja familia no lo voy a coger está en esa caja a que me venga mi hombre y lo coja y me quedan aquí dos cosas más no sé pero las tengo aquí las tengo aquí pegaditas espagueti me sale un kilo de espagueti he cogido siete porque no tengo familia me queda allí solamente un paquete entonces he cogido porque ya aquí no me queda nada ya me queda un paquete y he cogido siete para para los colegios y todo y he cogido con el que enseñó antes siete ¿os acordáis que el mes pasado cogí un saco de naranja de esas de seis kilos? pues me viene otra son buenísimas familia que buenas a ver el mes pasado ¿vale? hacía tiempo que las cogí pero me venían más pequeñas y ya después dejé de comprarlas pero ahora el mes pasado las enseñé el saco ese el saco es de red roja y que es de seis kilos de naranja familia son gordotas pero que buenas venían el mes pasado vienen igual de gordas las estoy viendo y son grandes igual gordas pero no sé cómo estarán pero mira familia vinían con zumo y sal de comer pero vinían con mucho zumo y mucha carne estaban buenísimas no estaban fuertes ni estaban dulzonas estaban en su punto o así estaban yo digo buenísimas sin que he cogido otro saco de naranja ¿vale familia? no lo sumo porque ya os digo que no pimiento del padrón unos pica y otros no una bolsita de pimiento zanahoria porque ya me parece a mí que me queda ahí una o dos zanahorias un kilo de zanahoria he cogido también ¿qué más? estos son aguacate ¿no? ah sí dos bolsas de aguacate porque yo he bebido dos bandejitas pero no he bebido bandejitas me han echado suelto no vea a 3,79 el kilo 710 gramos 2,69 estos cuatro aguacates y estos 2,65 manduritos los dejaremos ahí en las fuentes a que yo tengo para las ensaladitas y todas esas cosas o para la ensalada rusa también se lo podéis echar si no lo habéis probado el talent buenísimo ya he terminado yo creo que ya se acabó mirad dos bolsas de mandarinas también por eso he cogido bastantes porque es que no tenía 2,19 euros el kilo un kilo 180 2,58 estas y 2,41 estas porque Axel se lleva la mandarina mucho para el colegio se da mucho la mandarina o sea que he cogido dos kilos largos de mandarinas para que tengan eso he cogido ya he cogido más fruta y más eso sí más fruta para el colegio y esas cosas para que las vaya intercalando y las naranjas buenísimas familia muy buena y las naranjas pues nada corazón es mío espero que el videíto vaya a gustar estoy mirando por si me falta algo sabéis que yo reviso pero no ya os lo he enseñado os he dicho lo de la leche lo del saco de las patatas el saco de las naranjas todas esas cosas y nada la garraza de aceite también os la he enseñado en fin yo creo que ya está todo que el video ya se va a hacer súper largo que perdonad con los cortes familia pero yo tengo que ir ellos tienen que ir ayudándome y porque antes me le daba algo pero sabéis que ya hago ahora mismo la gente o no puede mamá no talud aunque sea con la silla digo no hijo no no te preocupes su hermano sale me echa una mano me quita esto me lleva aquello y así sin que ahora vamos a terminar de colocar lo que nos queda y termina la cocina como he dicho y ya está y que espero que os haya gustado el videíto que sea así que le deis muchos likes que nos compartáis que os suscribáis que no salgáis del video sin suscribiros familia que le deis la campanita a la sesión de todas arriba salen tres campanitas a la de arriba y también revisar familia que muchas veces nos creemos que seguimos suscritos a algún canal y por lo que sea se desuscribe el canal ¿vale? que no es que vosotros os quitéis sino que se desuscribe solo de vez en cuando hay que mirarlo porque si así pues os volvéis por favor a suscribir si queréis y le dais la campanita a la sesión de todas y nada y volváis a vernos otra vez por aquí pues nada conocen el mío muchísimos besos y hasta el próximo video familia chao chau chau chau